Mi amor, lo que hicieron estuvo mal. Tu mamá te llevó a cometer una falta. Mira, yo sabía que no te iban a dar más de unas horas en la comisaría. Y ahora sé que no va a volver a suceder. Mira, mi amor, fíjate que yo también te estoy educando. Y adentro hay todo lo necesario para que te puedas preparar tu propia comida, ¿sí? ¡Oh, la noche promete, ah! ¡Sí, sí, sí, sí! Y nos enteramos de este bus perronero que hicimos venir acá. Y lo hemos separado para una... ¡Despedida de solteras! ¿Cosa? Oye, Pepe, ya perdimos. ¿Y qué, ella? ¿Cuál de las dos se casa? Ah, mi abuelita. Es que un galanazo, las flechas y el asilo. Mañana me caso, pero hoy quiero divertirme. ¡Así será la abuelita! ¡Este! Y tú me inspiras los más sublimes pensamientos. Eres un abelador. Solo contigo, preciosa. Eso espero. Hasta mañana. ¡Ay, qué calor! Creo que hoy no podré dormir. Creo que voy a dormir sin nada. Celestí, pero compadre, está resfriado y no va a poder venir. ¡Ah, la pita y la meten justo cuando más lo necesitábamos! Chicos, todo bien, pero mi abuelita quiere más asesino. ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos, compadre? Pepe, da media vuelta. Tengo una idea. ¡Allá estamos, calzoncillos! Mira, no, 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 no te lo quites todo de golpe. Hazla sufrir, misterio, viste. ¡No, sí, Cristo! ¡Solo lo hago por ganarme al visto! Bueno, hoy otra vez es el gran día. Mejor yo misma voy a buscarlo. Shirley, por favor, dime qué puedo hacer. Hago lo que quieras. ¿Qué? 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 ¿En serio? Sí, por supuesto, a donde quieras. ¿Donde quiera? Donde tú quieras, mi amor. ¿Por qué me serviste tanto, Montserrat? Está muy bien lo que has hecho, no le hagas caso. Mi amor, acuérdate que ahora tienes que comer por dos, ¿sí? O por tres. ¿Tú tres? Sí. ¿Por tres? ¿No suena así? Una princesa y un primer. No, 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 no. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Está muy bien. Buongiorno, Tutti. Buongiorno. Buongiorno. Traje el pan. Ah, entonces es cierto, eso que dicen que un yerno siempre viene con su pan bajo el brazo. ¿Qué trajiste, Sergio Estrada? Sapiencia y mente analítica, mi querida Francesca. Ese es mi aporte a esta familia. Prefiero el pan. Bueno, Camilo no solo trajo el pan, ha llevado grandes aportes a Fernico. Ah, sí, como sacarme de ahí, por ejemplo. Nicolás, no seas injusto. Todos tenemos mayores beneficios. Ah, ¿verdad? Ahora que estoy desempleado gano mucho más dinero. Y gracias por decirme estorbo. Mi amor, no se hable de negocios en la mesa. Además, sabes que puedes retomar tu puesto de gerente cuando quieras. Ya escuchaste a mi nona. No se habla de negocios en la mesa. ¿Alguien quiere más? Ya, ya. Bueno, chicos, ¿y qué tal les fue con el bus parrandero? Ah, muy bien, muy bien. Papá. ¿Qué? No, digo, me imagino que les habrá ido bien, ¿no? Porque eso es un buen negocio, no arroja pérdidas. Pero yo no tengo nada que ver en eso. Yo tampoco tengo nada que ver. Ni siquiera sé bailar. Y mi tía Tere se fue temprano a buscar a Richard. Uy, ese caso perdido. Sí, está bien verde que el Hulk quiera casarse, ¿eh? Oye, Hulk, verde. ¡Qué verde! ¡Qué buena, compadre! ¡Qué buena! Yo sí confío en que formalicen, ¿eh? Mejor que se apuren porque en cualquier momento llega el padre. Yo voy, yo voy. Yo voy. De pasada me voy también. ¿Logí? No, está mal. El padre vuelve al desayuno. Buenos días, padre. Adiós, ¿eh? Lo he hecho bendiciones para todos. Buenos días, padre. Buenos días, padre. Vine un poco más temprano para hablar con los novios. ¿No están? No, Teresita se fue temprano a buscar a Richard. Ah, bueno. No sé qué podría hacer mientras tanto. Ay, ¿por qué no nos acompaña a desayunar? Muchas gracias, Charito. Por favor. Sí, te acepto. Gracias. Aprovecho, muchachos. Aprovecho. A ver. Madre, en la sacristía usted no come hostia. ¿No? Hijo. Espera, hay que agradecer a Dios. Gracias. No se acabe todo el tamarco. Un poquito nomás. La parte del pollito se ha llevado. Bueno, un día más de chamba. Parece que no entiendes, ¿no? A ver. ¿Dónde? ¿Está tu hermano? Como siempre, todo muy rico. Gracias, Peter. De nada, madame. Claro, hace años que Montserrat prepara el desayuno, pero el mérito se lo lleva el señor. Eso, muy bien. Gracias, Camilo. Gracias, Montserrat. Bravo, bravo. Muy bien. Camilo, ¿por qué no le cuentas a Mirana la gran inversión que estamos haciendo? ¿Ah, sí? Sí, es un condominio de lujo a orillas del Mediterráneo. Ah, suena bien. Hay que comprar una propiedad ahí, Sergit. Dos. Sí, compra uno, sea malo. Llévenme, por favor. Bueno, la primera etapa ahí está toda vendida, pero quién sabe para la segunda. Qué angurriento eres. Nicolás. ¿Ya está fácil a mi hermana y a mi papá? ¿Qué cosa quieres, ah? Nicolás, esta es una inversión segura. No digo a ti, no te creo ni lo que comes. Bueno, tal vez deberías aprender de tu hermana. ¿Me estás diciendo incapaz? No peleen. Tú eres mi hermano y tú eres mi novio, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Emilia? ¿Estás bien? No, Cecilia. Masifuncito, padre. Gracias, Charito. Me vas a malcriar. No regresa mi tía Tere. Para mí que vuelve sola. Oye, ¿qué hacemos con el padre? Mira, se está bajando todo el chifón. Ay, no quería decirlo, pero no veo nada cercano al matrimonio de Teresa con Richard. Ay, yo tampoco. Bueno, es obvio que Richard no quiere. Más bien, aprovechando mi visita, ¿qué les parece si comenzamos a ver su caso? ¿Cuál caso? ¿Cuál caso? Coqui, Charo. Ustedes tienen un asunto pendiente antes de encontrar el matrimonio. Ah, padre. Nosotros ya nos casamos. ¿Qué cosa? Pero eso es imposible. Mi amor, ¿estás bien? No. Así me ponía yo en los primeros meses de embarazo. Me parece algo serio. Emilia, mejor siéntate, por favor. No, no puedo. Tengo que ir al baño. ¿Seguro le cayó mal el desayuno? No, no, no. No creo que sea una indigestión, Isabela. ¿Por qué me... ¿Por qué me miran? Nicolás, ¿por qué tenías que tardar así a Camilo? No, porque él creo que eso era que dejes de portarte de manera tan inmadura. Por el bien de todos. ¿Cómo que se casaron? Pero porque dice que es imposible, padre. Te quiso decir increíble, inverosímil. ¿Usted también desconfiaba de mí? No, no, no se trata de eso. Ahora somos marido y mujer. Y ya están haciendo vía de casados. Uf, desde hace mucho tiempo. No, 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 no. Desde hace mucho tiempo tampoco. Yo no lo permitiría, padre. Ah, ya entendí. Yo pensé que ustedes se habían casado por la iglesia en el sagrado sacramento del matrimonio. No, sí, eso también ya lo hicimos. Claro, nos casamos en Guaral. Y comimos chancho al palo. ¿En Guaral? ¿Y no nos trajeron chancho al palo? No me digan que ustedes también creen esos rumores que corren por ahí de que yo soy un cura salado y que no realizo ningún patrimonio. ¡Eso es mentira! ¡Falso! Bueno, tal vez uno que otro quedó inconcluso por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, casé a Joel con Fernanda. Que lamentablemente ya se divorciaron. Ese ya no es mi problema. También casé a Nicolás con Emilia. Sí, pero apareció la Grace. Ese matrimonio tampoco cuenta. Sí, ¿no? Se tuvo que anular. Bueno, eso ya no importa ahora. ¿Por qué se casaron en Guaral? Bueno, yo le propuse a Charo ir a dar un paseo. Llegamos hasta Guaral, entramos a una iglesia y pedimos un deseo. Y el deseo se cumplió. ¿Quién ofició la ceremonia? Ah, un conocido suyo, el padre Xavier. Coqui, Charo, lamento informarles que su matrimonio no tiene ninguna validez. ¡Juel González! ¿Nos conocemos? Sí, soy el enamorado de Pilar. Ah, ya, bueno, yo no he escuchado eso. Más bien, no sé qué haces acá. ¿A pesar de mis amenazas, insistes en verla? ¿Qué hablas? ¿Qué amenaza eso de tarado? ¿Qué, no te saludaron mis amigos? Ah, o sea que tú me mandaste esa batería. ¿Qué? ¿Sospechabas de alguien más? Eh, mira, mira, hermanito. Este, aquí, donde yo tengo una superioridad estratégica, acá donde no están tus amigos con su pasamontañas, con sus batecitos, vienes a hacerme lío, por si no sabes, yo ya he estado en la grande. Y no quiero caer nuevamente por homicidio. ¿Me dejo explicar o no? Y yo no sé cómo hacerte entender que quiero que te alejes de Pilar. Por ahí yo escuché que tú ya fuiste ya. El amor no se acaba de la noche a la mañana. Tu amor es superior. Parece que la única manera que entiendes las cosas es a la fuerza, ¿no? Sí, bonito, bonito. Sácame la mano que no... ¡Ya fuiste, tío! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Patricio! Brianna. Por favor, llama a Richard. Mi hermano no está. No lo niegues, Brianna. Te juro que no lo estoy negando. Si quieres, pasa y mira. ¡Richard! 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 ¿Dónde está? ¡Richard! ¿Dónde está? Se fue a Malta. ¿Qué es eso? ¿Un bar? No. Es un archipiélago que queda en el centro del Mediterráneo. ¿Qué fue hacer por allá? Eir Malta le ofreció un contrato nada despreciable y, bueno, mi hermanito tuvo que aceptar. Pero, ¿por qué se fue sin avisar? ¿Cuándo vuelve? Exactamente no me dijo cuándo vuelve, pero... Yo creo que no piensa regresar. Lo siento mucho, Tere. ¡Gracias! 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 Podemos dejar de lado esta discusión sin sentido. Hagamos la paz, somos familia. ¿Matter? Mi amor, ¿estás bien? No. ¿Qué le pasa a ella? Hay que llevarla a la clínica. ¿Qué? No me digan que... Tuvo un leve sangra. ¡Ay, lo sabía! ¿Pero cómo? Peter, prepárenle el auto. Enseguida, Matán. No, 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 no hay tiempo. Yo la llevo a mi auto. Vamos. Pero yo puedo conducir. Peter, tengo que llegar rápido. Vamos, vamos. ¿Camilo, quieres ir con tu hermana? No, no, no. Es mejor que no le echemos más daño al fuego. ¡Vamos! ¡Se fue! ¡El Richard me dejó! ¡Sabe, desgraciado! ¡Injuelí! ¡Poco hombre! para eso le rescate de la selva mejor hubiera dejado que se le coma el otorongo me has dejado por ese adefesio lo has dejado por mi no te voy a perdonar lo adefesio no lo he dejado por ti Joel pero te parezco un adefesio a veces bueno lárgate Patricio Pilar lárgate anda vete nomás anda vete y a la próxima no mandes a nadie hacer tu trabajo sucio ¿de qué estás hablando? que me mandó un par de matoncitos para que me asustara ¿se puede caer más bajo? ¿quiénes eran? ¿tus hermanos? son iguales a ti pues ah su o sea que familia de matoncitos ¿no? sí me lo mandó ahí con con su pasamontañas con sus batecitos ¿qué pasó? ¿qué? ¿tú no querías ensuciarte las manos? ¿no querías hacer trabajo sucio? gallina mira cállate 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 te reviento ¿quién vas a reventar todo de pavo? yo soy pato ¿ah? Patricio lárgate no te quiero dar más lárgate nos vemos Joel ¿está bien? oh Joel ¿está bien? oh sí oh sí un poquito tuyidito no más ya ya no no vayas tan rápido Nicolás nona por favor no me pidas eso ¿sí? Emilia ¿cómo estás? ay me duele me duele mucho charo tú aún sigues casada con Lucho por la iglesia no padre recuerde que Lucho se murió pero Lucho no está muerto de verdad díganme ¿alguno de ustedes solicitó la anulación del matrimonio del Vaticano? no entonces sigues casada con Lucho entiendo padre me está diciendo que nuestro matrimonio religioso no tiene validez porque el padre Xavier nos hizo todo el trámite por lo legal nos confesamos, pagamos, nos dio una charla aburridísima y después firmamos los papeles y él puso su firma el padre Xavier tiene mucho que explicar ¿piensa ir a Guaral? no, ¿por qué? para que nos traiga chancho al palo, pues claro voy a llamar al padre Xavier aló Xavier, ¿cómo estás? sí, sí el padre Manuel Armesto de las Lomas Xavier lamento informarte que tienes que venir inmediatamente a Lima y que nos traiga chancho al palo sí sí patricio era un buen chico, pero poco a poco fue cambiando y poniéndose más celoso y posesivo bueno, es que yo creo que tú mereces una persona que te valore que sea bueno, que te respete así, como si fuera tan fácil encontrar a alguien así es que, aunque no lo creas a veces esas personas están más cerca de lo que te imaginas Joel, por favor ¿qué cosa? no, si lo dices por ti bueno, sí, 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 lo digo por mí yo podría hacerte olvidar a ese pato bueno, para hacerme olvidar a alguien primero tú deberías olvidarte de alguien, ¿no? ¿de quién? no le va a pasar nada al bebito, ¿no, Peter? por supuesto que no ¿me vas a decir que ya te olvidaste de Fernanda? bueno, sí ya, ya me olvidé qué mentiroso, Joel ¿por qué? porque no te puedes haber olvidado de ella tan rápido Grace me dijo que estuvieron ocho años juntos bueno, es cierto sí, estuvimos mucho tiempo juntos bueno, entonces es imposible que ya no sientas nada por ella un cariño, nada más cariño ¿tienes que ir a Fernico ahorita? sí, es urgente que resuelva una cosa bueno, yo te aviso cualquier cosa no va a pasar nada, tranquila y me dices que solo sientes cariño es extraño volverte a encontrar el destino nos juntó otra vez no sé qué decirte pero verte me hace bien tengo que confesarte mi amor no me digas que este es el mismo restaurante donde se escaparon ayer sí y esta es la misma mesa y ese es el mismo mozo que nos atendió ay, no, ¿tú es otra vez acá? esta vez vengo con mi esposo es un hombre muy correcto y muy pudiente ¿qué tal? ¿cómo está? buenas, ¿qué tal? gracias bueno, mi amor ¿te gustó el almuerzo? sí entonces me perdonas y todo regresa a la normalidad todavía hay algo y quiero que hagas ¿qué serías capaz de hacer por mí? lo que sea, mi amor tú pídemelo entonces vámonos corriendo ¿qué? no, no, no mi amor, pídeme otra cosa eso es imposible ¿ves? dice que serías capaz de hacer cualquier cosa por mí y eres incapaz de romper las reglas mi amor, mi amor eso está mal eso es un delito yo no puedo cometer una falta así muy bien, señor, correctito quédate con tus reglas que te aproveches ser el bueno de la película no, mi amor mi amor Shirley ¿todo bien, señor? sí sí, sí todo muy bien gracias gracias Shirley Shirley, espera para, para, para para no, Patrick eres incapaz de tomar riesgo por mí corre, mi amor definitivamente este es el calabozo más romántico de la ciudad si le pasa algo malo a Emilia no me lo voy a perdonar, nena ella va a estar bien no te preocupes ¿por qué tenía que pelearme con Camilo frente a ella en ese estado? me da rabia verle la cara al traidor ese no sé por qué le guardas tanto rencor a Camilo es un buen muchacho yo no me quitó la gerencia de Fernico Fernico no es tuya es de Miguel Ignacio tu padre no es un novato en los negocios si puso a Camilo como gerente general por algo será tú tienes que dejar tu orgullo de lado y tratar de conciliar tarde o temprano todos seremos una gran familia los Maldini ¿cómo está Emilia, doctor? se encuentra estable ya, ¿y con el embarazo todo está bien? lo siento al parecer todo indica que el proceso de gestación se vio interrumpido lo siento mucho habrá que hacer más pruebas para saber exactamente qué pasó estoy seguro que llegaremos a la decisión pero temprano y se sabe hay un buen muchacho todo está bien ¿sabes Está bien, Pili, te voy a decir las cosas como son Te mentiría si te dijera que no siento nada por Fernanda Pero lo de Fernanda Podría... Bueno, entonces sí me estabas mintiendo Bueno, sí, algo así Está bien, yo sé que siento algo por ella Pero siento que puedo sentir algo muy bonito Por alguien que estoy mirando Y que no quiero decir su nombre Mira, Joel Tú podrás creer que puedes enamorar a todas las chicas Con tu simpatía y tu carisma Pero hay mujeres que se fijan en otras cosas ¿En qué cosas? ¿Antecedentes penales? Porque sí, sí, bueno, he tenido problemas Pero salí libre de toda culpa, de verdad No, Joel Me refiero a que, por ejemplo, yo Hay cosas que son imperceptibles a los ojos Que me gustan Ah, ¿como qué cosas? Como la bondad O la nobleza O la voluntad de servicio, por ejemplo Ay, 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 ya, ya, pegá Pero yo tengo esas cosas que tú no ves en los hombres, Pé ¿Qué? ¿Qué no veo? Claro, no dices que es imperceptible Eres un tarado Ah, sí, un tarado de buen corazón Sentimientos nobles Y de gran voluntad y servicio ¿De verdad tenemos que enviarle una carta al mismísimo Papa Francisco? Es lo estipulado por el Vaticano Qué complicado es casarse últimamente, ¿ah? Sí, por eso es que yo no me caso Y para los casos de viudes, padre Yo podría volver a casarme Supongo que no habría problema, don Alejo Recuerde que es hasta que la muerte los separe Así es, y a usted la muerte ya los separó Eso tendríamos que discutirlo Eh, sí, bueno, bueno Creo que estamos acá por el caso de Coqui y Charo Que es un poquito más complicado, ¿no? Eh, bastante más complicado, diría yo ¿Qué pasa, Teresita, güey? Enrique se fue a Malta ¿Malta? ¿Qué es ese zumbar? Bueno, tiene derecho a jorearse Claro, tranquila, tira Va a ser que cuando se le acabe la plata va a volver ¡No! ¡Se fue! ¡El rey Char me abandonó! ¡Nicolás! ¿Cómo te sientes? Mejor Pero no sé por qué el doctor no me quiso decir nada del bebé El doctor no te dijo nada porque Yo le pedí que no te dijera nada ¿Por qué hiciste eso? Porque quería hablar contigo antes Camila, yo sé que Ambos teníamos muchísima ilusión con este bebé, pero A veces las cosas No salen como Lo perdí Lamentablemente sí No salen como ¿Qué abandonó el huelicalzón? Teresa, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y el Charo Se fue para nunca más volver ¿Pero es que acaso no ha pensado en su hijo? El Richard solo piensa en él Es un desgraciado ¡Mal hombre! ¡Vamos a incendiarle a la Jato! ¡No! Esa puede ser la única herencia de mi Richard Jr. Tienes razón, abortamos misión Ahora mi hijo crecerá sin un padre No te preocupes, hijita Tiene a su abuelo Que la apoyará en todo Y a su tío Y a su tío abuelo Y a su papá De reemplazo Como están las cosas, seré madre soltera Y no necesitaré ningún hombre para sacar adelante a mi hijito Seré padre y madre para él ¡Permiso! No podemos quedarnos de brazos cruzados Vamos a pensar a la azotea, vamos Tranquila, ¿sí? Yo te prometo que todo va a estar bien, en serio No tenía tantas ganas de tener ese bebé Yo lo sé Yo también Pero todavía somos jóvenes Todavía podemos tener un hijo ¿Tú quieres tener un hijo conmigo? Claro que quiero tener un hijo contigo Quiero tener una familia contigo Y también Bien Entonces Trabajemos en eso juntos, ¿sí? Cuando lo encuentre soy capaz de cometer una locura De mi hermana nadie se burla Y yo te hago la atada, compadre Porque de hecho vas a necesitar ayuda Es que le voy a meter un cabezazo ¿En dónde? ¿Las rodillas? No es momento para tus bromas Ese huele calzón Lamentará haber abandonado a mi princesita Bueno, ya ¿Qué estamos esperando para pegarle, ah? ¿La Tere dónde dijo que se había ido? A Malta Ya, ¿y cómo se llega hasta Malta? Pepe puede llevarnos en su micrito No, no, no Lo siento, don Gil Pero el petito no está preparado para rutas largas ¿Y cómo vamos a llegar a Malta, pues? Bueno, entonces vamos a prender tu carro Buena idea, don Alejo Hay que prenderle fuego a esa porquería de... Un carro que está allá afuera hace tiempo Ya parra, hombre, con él Me parece que no vamos a poder cometer la venganza Bueno, solo queda desahogarnos con una chela Sí, nos acompaña con unos vasos No, yo voy a traer mi jonquillito Y yo te acompaño No puedo creer lo que me estás contando, tía Yo tampoco Pero no pienso derrumbarme ¿Y ahora qué vas a hacer con Junior? Salir adelante, Grace Para que mi chiquito sea un niño feliz Así va a ser Y tú vas a ser una gran madre Como lo fue la abuela contigo Voy a trabajar mañana, tarde y noche Para que no le falte absolutamente nada No puedo creer que hables así La maternidad te hace ver las cosas de distinta manera, Grace Grace ¿Está lista? ¿Aló, Madag? ¿Qué pasó? Todos estamos con el alma pendiendo de un hilo ¿Qué pasó? ¿Está lista? La madre me acaba de comunicar que la señorita Emilia ha perdido el bebé. Bajamos. ¿Ves? Tienes más fuerza en las piernas. En serio, yo no siento nada. Gracias por hacer esto. No tienes nada que agradecer. Es mi trabajo. Sí, pero no solamente haces tu trabajo. También cumples una misión. Y eso es algo que todas las personas que estamos en esta condición te agradecemos. Gracias por decir eso. Lo valoro mucho. ¿Y cómo van las cosas con Patricio? Por favor, no me hables de él. No lo quiero ver más. ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? Le pegó a Joel. ¿Qué? Sí, además mandó a sus hermanos para que lo asustaran. ¿Y qué hizo Joel? No, nada. Nada, Grace. Joel en realidad es un caballero. Siento que en todo este tiempo que he podido conversar y conocerlo más, me cae muy bien. Pili, Pili bonita. Está más rica que la chuquisita. La terapista. La terapista. La terapista. Ya llegó así que tírame la pista. La terapista. La terapista. Cuando me agarra me nubla la vista. Un masaje. Dos masajes. Tres masajes. Ya me está pasando. Cuatro masajes. Cinco masajes a la vuelta. Mi coxilla me está sanando. Oh, oh, oh. Ahí está. Está quedando. Oh, oh, oh. La terapista. La terapista. Ahí está. Está quedando bonito. La terapista. Sálzame la pista. La terapista. 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 Ay, perdón. Señora Charo. Padre Xavier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pase, por favor. Gracias. Padre Emanuel. Amigo Coqui. Les traje chancho al palo. El que me pidieron. Ay, muchas gracias. Hasta nada más. Acá está la boleta, madre. Chancho al palo. Sí. Qué considerado. Lo trajo el Padre Xavier de Guaral. Acá está la boleta. Muchas gracias, Padre Xavier. Eh, sí. Se ha ganado el cielo. Vamos, vamos. Acá pongo la boleta. Me siento, por favor. Muchas gracias por venir hasta aquí, Padre Xavier. Muchísimas gracias a mí por invitarme, más bien. Dígame, ¿para qué soy bueno? Gracias por su disposición. Padre Xavier, ¿puede explicarle, por favor, al Padre Emanuel que usted nos casó por lo legal y moral? ¿Usted realizó el sacramento? Exacto, sí. Así fue. Yo los casé. Los nombré marido y mujer ante los ojos de Dios, ¿no es verdad? Claro. Ese matrimonio es legítimo. Sí, exacto. Es totalmente legítimo. Hicimos un poco, bueno, un poco apresuradas las cosas, pero a fin de cuentas está todo por la legal. Xavier, ¿usted sabía que uno de los consortes estaba casado por la iglesia? No. No, yo no sabía nada. No puede ser posible lo que me está diciendo, padre. Bueno, le informo que Charo está casada con Lucho González, el esposo de Reina. No me diga eso. ¿Eso qué quiere decir, padre? Eso significa que su matrimonio pierde total validez. ¡Ah, buenos días! ¿En qué la puedo servir? ¿Conoce usted a Joel González? Sí, claro, es mi hijo. ¿Su hijo? Sí, el mayor. Ay, entonces, señora, ¿me puede hacer el favor de decirle a su hijo que deje de molestar a mi Pilarcita? Hola, Camilo. Nicolás, qué bueno verte. Siéntate, por favor. Estoy bien, gracias. Dime, ¿de qué quieres hablar conmigo? Nicolás. Tenemos que terminar con esa discusión absurda una vez por todas. ¿Aló? Hola, Peter.